Este establecimiento confortable está situado en el centro de Arroyo Molinos, a 25 kilómetros de Madrid, y ofrece habitaciones acogedoras con aire acondicionado, conexión wifi gratuita y televisión, además de servicio de recepción las 24 horas. Las habitaciones del Hostal El Gaitero presentan una decoración funcional en tonos pastel y disponen de toallas y ropa de cama. El baño es privado e incluye artículos de aseo gratuitos. A menos de 5 minutos a pie encontrará varios bares, restaurantes y tiendas. El Centro Comercial de Madrid-Zanadú, que alberga la pista de esquí cubierta Madrid-Snobsone, está situado a 10 minutos en coche. El Gaitero se encuentra a 10 kilómetros de Navaicarnero y a 15 kilómetros de las Termas Naturales de Griñón. La ciudad de Toledo está situada a 45 minutos en coche y el Parque Arqueológico de Carranque, a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento, en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal, para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com